En la ciudad de Puerto Rico, 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 la convocada y en lo que hago una revisión de garantía cualitativa del cumplimiento de requisitos legales de los grupos económicos, así como la evaluación de las proposiciones bajo el materialismo de puntos y porcentajes, para determinar la suficiencia de las proposiciones presentadas por los visitantes en los términos de revisión de los artículos 28 de la Ley de las Públicas y se arruinan sus normas para las mismas, 63 versión segunda, 66 y 67 de sus intereses en el Parlamento, y conforman las dudas en la base guardada de la Administración Pública Nacional número 200-90-00-17-2022, expediente 2389-635, la aplicación del mecanismo de los recursos ambientales, en consecuencia de que no tomamos los resultados en los 2.000 días de salario mínimo mineral, vigente en la Ciudad del Instituto Eduardo Mesa, presupuesto previsto en el artículo 63 de la Ley de las Públicas y Servicios Producidas Mismas y con las características de la actividad de los trabajos y el área responsable de la Constitución de la Constitución, con las competencias de la Constitución y la Constitución, con las características de la Constitución y la Constitución, con lo que la constancia se encuentra en el siguiente servicio de publicaciones y post-utilistas de la Ley de las Públicas y 2 de la Ley de las Públicas y Servicios Producidas Mismas y Servicios Producidas Mismas y Servicios Grupo de laboratorios e ingenieros para la producción y producción necesaria de CISB, PIXIS, CISB, Operación y Movimiento A, CISB, Solaciones Múltiples de Integración de CISB, En relación de licitantes, pues hay proposiciones de los procedentes. Las proposiciones de los licitantes que son aceptadas por cumplir con requisitos legales, las técnicos, así como actualmente con determinados modos de perteneces solicitantes, y si yo le la impunsa de desinvolución, cuáles de estudios, proyectos, ingenios, producción, o seguimiento, se despediría, su producción, y bueno, no lo hará, CISB, PIXIS, 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 CISB, CISB, PIXIS, 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 y de 275.138.000 centavos, a todo un total de 1.975.000 centavos, con IVA, garantiza el entendimiento de poder que la institución se involucra en los trabajos, y es que hay una de las nuevas condiciones y comunidades y más oportunidades en el instrumento de comunidad y demás circunstancias personales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.